¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes Y vamos a continuar, estamos... bueno, aquí, después de vencer a Hit ¿Podríamos abrir una cápsula para empezar bien? Sí, venga, vamos a abrir una cápsula de estas para empezar bien el episodio, ¿vale? Vamos a ver qué toca, un UR estaría bastante bien Un UR estaría bien, es Goku Super Saiyan SR Hombre, SR, pero si tiene rompe límites, pues... podría ser UR Podría ser UR y podría ser una figura interesante, efectivamente, tiene rompe límites Tiene rompe límites y ojo a las estadísticas que se le quedan, ¿eh? 3.500 en ataque, 4.800 del punto de salud, 1.200 de defensa y 2.300 de velocidad Seguramente una figura defensiva, ¿no? Bueno, no, no tiene por qué, podría ser ofensiva también No sé qué tipo de figura es este Goku, pero con ese rompe límites es interesante cuanto menos Bueno, seguimos aquí con nuestro equipo, de momento son la única figura UR que tengo Sí que es verdad que podría tener alguna más, ¿no? Tengo alguna que pueda hacer rompe límites Pero de momento con este equipo considero que no vamos del todo mal Y ojo porque... Combate 1-1, vale, vale, es un combate solo, es contra Champa Mira, es que no... vamos a verlo aquí directamente Tiene a Champa, Vados, Hit, Frost y Kiev en Super Saiyan Ah, vale, bastante previsible Estamos a la recta final del torneo Te enfrentarás al dios de la destrucción del universo 6 en la semifinal Oh, oh mama Semifinal contra Champa ¿Contra quién será la final? Comienza la segunda ronda Aquí están los competidores Vale, ahí voy yo Y del otro lado supongo que vendrá Champa Vaya, no puedo creer que hayas aguantado tanto Si no hubieses metido los narices el universo 6 habría ganado hace tiempo Eh, hombre, no soy yo si hay que burlarse de un dios de la destrucción Vamos a actuar sorprendidos Eh, árbitro, ese tipo está buscando camorra ¿Por qué no lo descalificas ya? Todavía no he hecho nada Qué raro, estamos peleándose Vale, lo que tú digas Hoy les voy a enseñar a todos lo que es capaz un dios de la destrucción Os aplastaré a todos en menos de un microsegundo Eh, vale Bills está ahí atento No sé si la final será contra Bills Pero a Bills Creo que ya nos hemos enfrentado A Bills y a Whis Yo diría que nos hemos enfrentado A Bados también Igual Igual no nos hemos enfrentado a Bills, eh Igual la final es contra Bills No, no lo sé No lo sé Lo que está claro es que aquí nos enfrentamos a Champa Eh Yo creo que tiene toda la pinta de que la final será contra Bills, eh Pero no, ahora mismo no estoy seguro Vale, vamos a, vamos a ver Eh, tiene tres figuras de ataque Una de velocidad Solo una de defensa Vale Tiene figuras de ataque Champa es lento 1600 Llaves muy rápido Ya lo sabemos Y Hit Eh, también es rápido Realmente Y después tenemos a Bados Que también es rápida Todos son rápidos, tío De niveles va Bueno Algunos un poco por debajo Y otros Más o menos Más o menos estamos ahí de nivel Ah Combinación Para empezar Bueno, yo creo que vamos a tirar de la típica, ¿no? La bomba de energía no la vamos a cargar Así que vamos a echar un ojo a las cosas Champa 10.000 de 10.000 de salud, eh El que más tiene, sin duda Detrás de Por delante de Frost Perdón Ah, vale Champa tiene la casi de activación aquí en el frente Bados a la derecha Hit en los dos lados Llave Eh Derecha y centro Y Frost derecha e izquierda atrás Frost es el único que coloca atrás, eh Eso es interesante para Por si tenemos que usar a Broly, eh Coloca a Champa de centro Coloca a Hit En la izquierda Bueno, en la derecha, perdón A Frost En la izquierda libre Que Frost Entra para dar velocidad y tal Pero No va a golpear fuerte Ni mucho menos Vale Si somos Si somos más lentos Ojo Que caiga Gotenx, eh Celca es seguro Vale Celca es seguro La clave es que Gotenx aguante ¿Puede aguantar Gotenx un golpe de Champa? No lo sé O la clave es ser más rápido Si somos más rápidos No tiene que aguantar ningún golpe 290 A no ser que coja un 300 Se ha saltado un 300 Ganamos Buf Me lo ha jugado con el 290, eh Podría Podría haber intentado Aguantarlo un poco más A ver si ha aparecido un 300 Pero Es que el 290 es Prácticamente lo máximo, ¿no? Solo me podría haber ganado con un 300 Y le ha pasado un 300, eh Hemos tenido suerte de que no lo cogiese El golpe a Hit Nada Lo ha rozado Y aquí Gotenx ataca a Champa Vamos a ver cuánto le quita a Champa Buf Champa aguanta, eh Buf Hablaba yo de que Gotenx aguantase Si éramos más lentos No, no Va a tener que aguantar igual Habiendo sido más rápido Buf 3200 17 ¿Serás capaz de eliminar a Champa? 17 Confiamos en ti, eh 17 Confiamos todos en ti 500 Ataca extra No me jodas, tío No me jodas, tío Si Gotenx cae Si Gotenx cae Será Un amaño Total Eh Cel cae, evidentemente Prost me ha golpeado Y aquí La clave Vete a la mierda, tío Vete a la mierda, tío Gotenx fuera Porque no había hecho el ataque extra, tío Gotenx fuera Porque 17 No había hecho el ataque extra, tío Se nos fue el combate Se nos ha ido ya completamente El combate está perdidísimo Pero bueno Vamos a hacer Vamos a ver qué podemos hacer Me pone aquí a B Para reventar a 18 Frost libre En el medio Va 2 En la izquierda Va 2 Cae Si somos más rápidos Si somos más lentos Habrá que verlo Somos más lentos Eh Hemos perdido el combate Porque A ver, es obvio Ya B Va a reventar a 18 Y por tanto Nos vamos a caer con 2 figuras Y ya con 2 figuras Vamos a ser más lentos siempre Y vamos a caer Eh Hemos perdido el combate ¿Vale? Hemos perdido el combate Aquí va 2 Va a golpear a 17 Evidentemente Lo va a aguantar Aquí 17 Que le va a meter Eh Bueno Le va a meter La caquillabados Pero vamos Que no Que está perdido Que está perdido 500 Ya ves Y encima le quita 500 Y encima le quita 500 ¿Que me han bajado el ataque o que? Me han tenido que bajar el ataque Eso y que Bados Tiene que tener unas defensas increíbles Sabes 1700 Le ha quitado Broly Con 10.000 de daño Me está fascinando Bueno 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 Tengo ataque definitivo Si hay alguna posibilidad En general Ataque definitivo Pero Es que vamos a ser más lentos Es que puedo hacer lo que quiera Y vamos Que vamos a ser Más Más lentos Vamos a poner Vamos a ponerlo así A ver si podemos hacer algo Pero No creo No creo Sinceramente Además Si hubiese puesto a Broly delante Para hacer ataque definitivo Igual Que Broly tiene muchísimo ataque Igual podría haber reventado Alguno Incluso a dos de ellos Pero Es que Le he puesto a 17 Porque si pongo a Broly delante Broly cae de golpe No sé Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Que nos separa Que AVE revienta A A 17 Que tiene grandes defensas De un golpe Prácticamente Porque 17 No le había hecho casi daño Y ahora a Broly Vamos a ver Que puede hacer Va a golpear a KIAVE Va a reventar a KIAVE A 7500 Si pero es que no No hacemos nada No hacemos nada con esto Hemos perdido el combate El combate lo hemos perdido Con Con Champa Que se ha quedado a 500 El combate lo hemos perdido Con eso El combate se ha perdido Con eso Con Champa Quedándose a 500 Si tampoco hubiese caído Gotenks no cae Y por tanto el combate Es otro El combate es otro Con Gotenks Que es la figura Que tenemos a más nivel Que es el segundo Con más ataque Y que es bastante Más rápido que Broly El combate es otro Perdemos Vamos a hacer un segundo Intento Bueno de esto no Os he enseñado Como pierdo Ya lo siguiente Que veáis Será Una victoria ¿Vale? No sé si será En este segundo intento O será en otro Bueno Este es el cuarto O es el quinto intento La verdad es que ya No he llegado a cuenta Porque es que esto Lo estoy grabando Pues varios días después ¿Vale? He estado preparando Muy bien todas las figuras De hecho Me he dejado experiencia guardada Por si hay que subir las figuras En otro momento ¿Vale? Para el final Que por cierto Dije Dije Bills No El final Contra Vegetto Si vimos a Vegetto Además vimos a Goku y a Vegetto Que estaban ahí Hablando de fusionarse Seguramente sea contra Vegetto El final Pero aquí Nos vamos a centrar En este combate contra Champa ¿Vale? Vale Nivel de las figuras 90 90 estas 4 95 Gotenks Hablamos de que ya Vamos a ir mejor ¿Vale? Vamos a ir mejor La clave ya sabéis Es ser más rápidos Así que vamos a tirar De la estrategia 18 con C Junto con Gotenks O incluso Incluso Broly Incluso junto con Broly ¿Perdemos un poco de velocidad Con eso? Claro es que perdemos velocidad No No Con Gotenks Me pone a Champa A la izquierda Me pone a Hit En el centro Frost Por la derecha Vale Veamos Porque nosotros Además de tener Una velocidad alta Con esta combinación Tenemos además A Celia 18 Que tienen esas habilidades ¿Vale? Para bajar Bueno, para subirse su velocidad Y bajar La velocidad De los rivales El problema ya sabéis Tienen esas habilidades Este equipo de Champa De subirse la defensa A todos Y eso es Jodido Es bastante jodido Ganamos en velocidad ¿Vale? Ganamos en velocidad Ya aunque cojan 300 Pero esto no nos garantiza Absolutamente nada ¿Vale? Aunque Bueno Tenemos bastante más nivel Que antes Realmente no sé Qué nivel teníamos En el primer intento Que habéis visto Pero Aquí estamos bastante bien Pero es que mirad Tío La defensa Es que Frost Frost No es un personaje Con muchísima defensa Ni mucho menos Pero Pero tío Las habilidades Estas El subirse la defensa Están rotísimas Fros es un personaje De velocidad Y mirad lo que aguanta Tío Mirad lo que aguanta Tío Y le he metido El ataque de fail Y el ataque extra Ataca ahora 18 Le he metido 2000 y pico Bueno Frost se va a quedar Bastante tocado Pero va a aguantar bien Igual que va Que va a aguantar Hit el golpe de Gotenks Habrá que confiar En que Gotenks Aguante el golpe de Hit Si no vamos a tener Un problema Vamos a ver Ataca Gotenks Ataca a Gotenks Vamos a ver Va a aguantar Ataque extra Ataque extra Ataque extra Creo que Hit cae Que Hit caiga Es bastante clave Es bastante clave Porque Gotenks Se mantiene Vale Hit cae Vale Esto es bastante clave Porque Gotenks Ya con esto se mantiene ¿Zell aguanta un golpe de Frost? Es otra gran pregunta ¿Zell aguanta un golpe de Frost? ¿Zell aguanta un golpe de Frost? Vale Me parece perfecto Y Champa me va a atacar a mi Que me va a meter bastante daño Pero Aguantamos Aguantamos con Con vida Vale Cargamos ahí un poco Ataque definitivo Broly que se vuelva a subir el ataque Y yo tiraría otra vez de lo mismo Yo tiraría otra vez de lo mismo Hay que ser más rápidos Ahora me pone En Champa en el medio Me pone a Bados por la izquierda Que va a golpear al maestro Y pone a Kiabe por la derecha ¿Kiabe puede caer? Vamos a ver Si se suben las defensas No Menos 30 al ataque de todos los rivales 30% al daño recibido por los rivales Bueno Ahí nos subimos ataque Nos subimos defensa Subimos velocidad 18% baja velocidad A los rivales Sube ataque Sube defensa Sube velocidad otra vez Sube defensa Y aquí está Daño recibido No sé qué es Baja pila No lo sé Se baja Se baja el daño recibido Básicamente Se aumenta la defensa Otra vez Se baja el daño recibido Y otra vez Se aumenta la defensa Y otra vez Una tercera vez Baja el daño recibido Es que tío 3 bajadas del daño recibido Y 2 aumentos de defensa Es que es una locura Tío Es una locura ¿Qué estrategia es esa tío? ¿Qué estrategia es esa por favor? Coge el multiplicador que sea Somos más rápidos Somos más rápidos Pero no nos sirve de nada Ser más rápidos Si nos va a reventar de un golpe Es que nos va a reventar de un golpe Tampa va a reventar de un golpe a Goten Porque Tampa va a aguantar Evidentemente Y más después de toda la subida de defensa Y que ahora va a reventar a Cell A no ser que le metamos ataque extra Y 18 también metamos ataque extra Y ni aún así estoy yo seguro De que le reventemos aquí a ver 2.800 Oye pues podría ser Pero es que encima Tiene otra habilidad De menos 15% Al daño recibido Ahora 18 Le va a meter un 15% Menos del daño también Es que vaya tela Es que vaya tela Es que vaya tela De verdad 900 le ha metido 18 de daño Por favor Es que es ridículo Es que es ridículo Es que es tremendamente ridículo Ya me aguanta En condiciones normales No tendría que haber aguantado eso Pero lo va a aguantar Lo va a aguantar Porque se sube la defensa A 3.000 Tampa aquí 3.000 3.000 de daño Gotenks ¿Sabes? Gotenks Al nivel 95 Es que la estrategia De esta estampa Es muy cerda Tío Es muy cerda Es muy cerda Se queda a mitad de vida Tampa A ver Celca Esto no vamos a verlo Va a dar un ataque a mí Tampoco vamos a verlo Y esto si lo vamos a ver Porque Vamos a ver Gotenks Hasta que punto puedes aguantar Esto Con la defensa subida A 347 Gotenks al 95 Señores Gotenks al 95 Ha sido capaz de aguantar eso Y ahora se viene Turno clave Turno en el que tenemos Que ser más rápidos Y turno en el que hemos perdido Acel Por lo que vamos a perder Bastante en velocidad Turno clave Turno clave Para ganar el combate Va a ser más rápido Va a ser más rápido Tenemos 8.000 De velocidad Tenemos 8.000 De velocidad Va a ser más rápido Va a ser más rápido Vale Es que sí Es que va a ser más rápido Seguro Porque tiene 5.000 Otro 5.000 de Frost ¿Verdad? Casi 6.000 Frost Y 2.000 de Vados Es que no A no ser que deje Aquí a Beba Frost fuera Es más rápido Y no creo que haga esa tontería Así que vamos a ir así Vamos a ir con 17 Vamos a ir con 17 Y es que estoy pensando A ver Si somos más lentos Si vamos a ser más lentos Cosa que parece que Que es bastante obvia Que sí Que vamos a ser más lentos Podríamos Meter a Broly Aquí ¿Qué significa Meter a Broly Aquí? No sé Significa dejar libre A la izquierda Lo primero Pero con 9.800 de vida Entiendo que no me van a matar A no ser que ponga Dos figuras aquí Que espero que no lo haga Y significa que Aunque va dos ataques aquí Puede que incluso 18 aguante Y si 18 no aguanta Igualmente Broly va a golpear 11.000 de daño Tercer turno Va a golpear A todos los de la fila frontal Vamos a ver Me pone a Champa Me pone a Champa No sé No sé hasta qué punto Champa va Va a reventarme 9.800 No, pero que me quiten Ni de coña Y después tiene aquí Aben en el centro Y Aben en el centro Puede reventar 17 de un golpe Espero que no Y ha puesto a B2 Por derecha Es que tío Es que eso es un asco Lo del daño recibido Es un asco Bajándose muchísimo El daño recibido Y subiéndose a la defensa Es que es una locura Pilla 300 Estábamos cerca Solo me sacaba 1.000 de velocidad Podría haber sido yo Más rápido Pero no Pero no Porque coge el 3.000 El 300% siempre Si reviento 17 Hemos perdido el combate ¿Cuánto tenía de salud? 3.400 o así Y le ha quitado 3.700 Increíble Vale Hemos perdido el combate Aquí 18 va a aguantar El golpe de Bados Champa va a golpear Vamos a verlo Pero vamos Que tiene mala pinta Que tiene muy mala pinta esto 400 de daño 400 de daño a Bados Vamos a ver Aquí el golpe de Broly Puede ser clave Igual quita Aquí AVE Y quita Champa de en medio Ataque extra Ojo ataque extra Ojo ataque extra Ojo porque si revienta Champa Se quedan 3 figuras nuestras Contra 2 Vamos Vamos Broly Vamos Broly Ojo 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 Se abre una mínima posibilidad De ganar el combate Ataque extra nosotros Ataque extra Champa El que ataque es el que gana Básicamente Vale Básicamente el que ataque gana Posibilidades 9000 de velocidad 5900 y 2000 Tiene 7900 Somos más rápidos Somos más rápidos Somos más rápidos Vamos a poner a Broly Que es el que más mete Somos más rápidos Si el juego no nos tira Un multiplicador de mierda Ganamos el combate Vale Esto es así Si el juego no nos tira Un multiplicador de mierda Ganamos el combate Vamos Vamos Por favor Por favor Que no me la jueguen Que no me la jueguen Metemos en 300 ya 290 Hemos ganado Hemos ganado Tío Buah A ver Realmente he ganado A la primera Después de subir el nivel De las figuras Pero vaya tela Es que vaya tela Tío Es que esas habilidades Esas habilidades No me quiero imaginar El siguiente combate Que creo que es el último No me quiero imaginar Las habilidades Que van a poner Las estrategias Que va a usar Vegetto Porque tiene toda la pinta De que va a usar Vegetto En ese combate No me lo quiero imaginar Vale No me lo quiero imaginar Pero va a ser un asco importante Tiene toda la pinta De que va a ser Un asco importante Vale Esto ya lo podría pasar rápido Realmente Bueno o no Bueno Si si Realmente si Ahora tiene que meter Broly El ataque definitivo Si 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 Vamos Está fuerísima Por mucho que va Dos sea de defensa Tenga la defensa subida Que no Que no Que no Que va Broly aquí a tope Va Broly aquí a tope De hecho vamos 9500 Se ha reventado a Champa Incluso Fin del combate Ganamos A Champa Dios de la destrucción Del universo 6 En este combate De figuras Que madre mía Que madre mía Ya habéis visto Los niveles que he tenido que poner Tenía más experiencia Vale De hecho lo veis ahí Tengo 13.000 de experiencia Podría haber subido más Vale Pero He pensado que con esto Iba a ser necesario Iba a ser Perdón Suficiente Al menos para este combate Vale Igual para el siguiente Tengo que volver a subir Pero para este Ha sido suficiente Velocidad sube al final del turno Y velocidad sube en el turno 5 Vale En el turno 5 No creo que me interese demasiado El de que suba Al final del turno Ojo eh Ojo para ponérselo a 18 Ponérselo a Cell Y aumentar todavía más Esa velocidad Incluso para ponérselo a Gotenks Bueno no Para Gotenks no No para Gotenks no Pero para 18 O para Cell Si que podría ser interesante Eh Si te has quedado flipando Parece que has perdido Estampa ¿Cómo? Si 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 Has perdido Has perdido con tu estrategia De mierda Has ocurrido antes Incluso de enfrentarte a mi Todos los campeones Del universo 6 Han sido derrotados Ahora la victoria Del universo 7 Está garantizada ¿Cómo? Quedo yo eh O no Está furiosísimo Sé lo que hay que hacer Tranquilo Estampa El universo 6 Todavía no ha perdido Eh Como he dicho Los patrulleros Los patrulleros del tiempo No petece a ninguno De los dos universos ¿Verdad? Así que si alguien De la patrullada del tiempo Se hace con la victoria Ningún malo gana Sería un empate ¿Será posible que haya Ose del tiempo? Soy ingrata ¿Te has olvidado Que te ayudé Cuando vino ese De mi como se llame? De migra Calma Bill Lo que dice tiene sentido Todavía no me has perdido La competición continúa Pero Bill Entonces Creo que estamos a salvo Por ahora Tengo la sensación De que Bill Nos borrará del mapa Si ganamos ahora Pero no tenemos Otra opción Que continuar ganando Sigue así Vale Pero en principio Dice que Bill Sigue en el torneo Bueno Parece que Bill Sigue en el torneo No lo sé Vamos a abrir Una cápsula de inicio De sesión Porque es lo que digo Esto lo he grabado Varios días después De iniciar este episodio Este vídeo El primer enfrentamiento Contra champa Que habéis visto Y nos toca Giz N Bueno Gran figura De dudosa calidad Con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima No sé que se va a venir Pero va a ser muy gordo Seguro Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad